Buenos días, buenas noches con todos. Vamos a continuar con la actividad. En este capítulo vamos a desarrollar el diseño de las redes subterráneas y la distribución de acometidas subterráneas. En el capítulo anterior hablamos de distribución de acometidas, distribución de cargas para redes aéreas. Aquí vamos a complementar cómo se desarrolla la distribución de acometidas pero en este caso cuando nuestro diseño está en modelo subterráneo. Para esto vamos a utilizar este archivo donde la parte izquierda ya está desarrollado pero en modelo aéreo y para la parte derecha vamos a desarrollar todos los circuitos en modo subterráneo. Vamos a la capa de media tensión. Aquí para empezar tenemos ya el circuito de media tensión hasta este punto y a partir de acá vamos a hacer el trazo y conexión en subterráneo a este transformador. Recuerden que para eso tenemos que seleccionar aquí la opción subterráneo. Vamos a ir a datos por misión y voy a seleccionar la opción utilizar buzón automático nodro C1. Los demás elementos ya están configurados desde el primer paso que hicimos en las fases anteriores. Bien, entonces el trazo consiste en precisamente hacer el trazo de ruta de circuitos. Para eso usamos esta opción, trazar ruta de circuitos y empezamos en este nodo. Vamos a colocar aquí un primer buzón, un primer punto de paso, el otro buzón vamos a colocarlo por acá aproximadamente y vamos a hacer la conexión final al transformador. Acabamos de hacer el trazo de las rutas de media tensión pero en el modelo subterráneo. Ahí está el cable que ha asignado 3NY, 3x70 que estaba por defecto y también le ha puesto una numeración a los buzones de 5.2. Ahora, el tema es que en la red de media tensión la numeración que estamos haciendo de los soportes es 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está trabajando en modelo multinivel, o sea 5.1, 5.2 y así sucesivamente. Pero si quisiera cambiar ese modelo pueden ir acá a la opción numeración, en este ícono seleccionan aquí el modelo con numeración continua por jerarquía y numerado por nodos. Ya está, pues tenemos aquí la numeración 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente los números no se ven muy bien. Voy a cambiar el tamaño de las letras de la numeración. A ver la numeración vamos a manejar con un tamaño de letras 2.5. Ya está, se ve mucho mejor. 2, numeración por el ativo, para los buzones. Ya está. Y ahora pasamos a la capa de baja tensión para continuar con el trazo de los circuitos de baja tensión para alimentar toda esta zona. Aquí el procedimiento es similar. En este caso vamos a seleccionar la opción, ya no vamos a usar buzón, vamos a hacer simplemente enterrado para todo el recorrido, simplemente enterrado. Y en trazo empezamos trazar ruta del transformador y digamos que vamos a este punto. Acá hubo un error. Tenemos que cambiar acá a modo subterráneo. Ahora sí, nuevamente empezamos en mi transformador y también hacemos el trazo solo del eje principal. No necesitamos hacer el trazo nodo por nodo, todo el eje principal. Y vemos que voy a llegar hasta por aquí y hasta este nodo. Ahora aquí voy a hacer un nodo de conexión para alimentar esta zona. Usamos la misma opción agregar nodo, nodo. Y está, aquí lo ha convertido en el modelo aéreo. Para eso usamos esta opción reset, set, reset. Y está, modo subtebrado. Trazamos la ruta a partir de este nodo hasta esta zona y así sucesivamente vamos trazando los circuitos. Vamos a hacer un trazo más para esta zona. Para completar el ejercicio empezamos en el transformador. Voy a ir haciendo trazos en forma de curvatura utilizando los buzones que se habían definido media tensión y continuamos hasta aquí. Ese es el procedimiento. Podemos continuar con ese procedimiento para terminar el trazo de los circuitos de toda la red que queda pendiente. El siguiente paso es hacer la distribución de acometidas, similar que hicimos en el caso de las redes aéreas. Para eso usamos esta opción. Aquí hay una opción. Para las redes aéreas se usa la primera que dice distribuya acometidas. Luego hay otra opción que dice distribuya acometidas subterráneas. Vamos a usar esa opción. Aquí la distribución ya no se hace para todo el proyecto sino más bien tramo por tramo. Voy a usar esta opción distribuya acometidas subterráneas. Hacemos un clic en este tramo y noten que asignó las acometidas a todas las cargas. Pero aquí ha asignado una acometida también a la carga que está en la otra vía, en la otra manzana. Vamos a hacer lo mismo en este tramo para ver qué pasa. Noten, pasó lo mismo. Distribuya acometidas y aquí le agregó una carga a la otra manzana. Lo que pasa es que usa la referencia de la carga y busca el nudo más cercano de donde pueda ser la conexión tomando los límites de acometidas que hemos definido en datos por misión. Voy a hacer nuevamente lo mismo aquí y ya está. Reconectó y miren ha conectado cargas al otro lado. Entonces para evitar esto la recomendación es que hagamos el trazo de todos los circuitos antes de hacer la distribución de acometidas para que haga la distribución de los circuitos más cercanos. Claro que acá también podrían modificar, podrían eliminar esto manualmente y luego trazar el otro circuito y volver a hacer la distribución. Bueno, hay muchas alternativas. Ahora otro detalle que hay que tomar en cuenta aquí es que como los nodos aquí son muy cercanos, el software automáticamente pone el nombre de los conductores en cada punto entre nodos. Entonces se ve muy complicado o se ve muy superpuesto. Para poder mejorar vamos aquí a la opción números y vamos a reducir el número de los tamaños de las letras para el nombre de los conductores. Vamos a manejar por ejemplo 0.8. Ya tenemos nombres más pequeños, más visibles. En general todos los números podemos editarlo aquí. Por ejemplo para los vanos ya no vamos a usar 2.5 sino 2. Para el número de estructuras y nodos vamos a utilizar 1. Longitud de vanos vamos a utilizar también 0.8. Y entonces vamos mejorando la visibilidad de nuestro proyecto. Bueno, aquí tenemos otro archivo donde ya se ha hecho el trazo del recorrido de las redes subterráneas para todo el proyecto. Aquí en baja tensión, aquí está el recorrido para todo el proyecto. Entonces voy a aplicar aquí la distribución automática de acometidas para ver qué pasa. Si pasa lo mismo que sucedió en el caso anterior. A ver, vamos a hacer la distribución. Partimos de aquí la opción distribuir acometidas. Voy a distribuir acá para empezar. Bueno, acá encontré un modo cercano, trato de conectar. De todas maneras voy a eliminar esas acometidas y luego voy a asignar en este tramo. Ya conectó. Acá también pasó lo mismo. Voy a eliminar estas acometidas y distribuyó la acometida en este tramo. Hay que hacer un clic en un vano en cualquier parte del tramo que estamos trabajando. Y bueno, podemos continuar con el procedimiento. Ese es el procedimiento de asignar acometidas y ustedes pueden continuar haciendo el ejercicio. En la parte práctica se desarrolla esto y se describe cómo desarrollar esta aplicación y le van a poder ustedes desarrollar utilizando el software este mismo ejercicio con los archivos que están cargados en la plataforma. Bueno, en el siguiente capítulo entonces vamos a hablar del análisis eléctrico de las redes. De cuál es la caída de tensión, cómo se corrige la caída de tensión, cómo se hace el balanceo de cargas, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el análisis y el comportamiento eléctrico de las redes. En este capítulo sería entonces todo por ahora. Muchísimas gracias a todos.